Bueno, miren, lo que yo voy a presentar va a ser un enfoque muy diferente. Esa lámina que están viendo, es una lámina que hicimos en 1996, cuando se presenta el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, por parte de Cedillo, hablando del megaproyecto del Istmo, se le llamó. Y entonces, el enfoque que le estamos dando desde entonces es que es un proyecto altamente riesgoso para la soberanía nacional. Se está viendo mucho el enfoque ambiental, que si lesiona, deteriora, se está viendo mucho el enfoque de las pseudo-consultas y los derechos de los pueblos, pero lo que casi no se está viendo es el problema de la soberanía nacional, la militarización y el riesgo hasta de una intervención extranjera como Panamá. Y eso es lo que vamos a tratar de enfocar rápidamente, porque yo no sé cuántos sepan, que el día 12 de julio, el presidente electo, López Obrador, en una carta membrenada y firmada, le manda a Trump una carta personal, muy amorosa. Ahí está la carta, muy amorosa, muy amistosa, muy inteligente, porque como era presidente electo, pero todavía no era presidente de funciones, no necesitaba permiso del Senado, porque esto hubiera necesitado permiso del Senado de la República para poder hablar a nombre del pueblo. Y aquí habla a nombre del pueblo, muy amistoso, pero en la página 3 y 4, que está aquí, dice, vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles, vamos a hacer el Tren Maya, y luego dice, también se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y facilitar el transporte de mercancías entre Asia y la costa este de Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros, donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores, se ampliará la carretera existente, se rehabilitará los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el agua, el gas, el viento y la electricidad de la región y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros. Toda esa franja del Istmo se convertirá en zona libre o franca. Es una carta a Trump, y muy amistosa y firmada. Y entonces le estoy ofreciendo el Istmo de Tehuantepec a Trump. Pero no solo eso, lo que se nos olvida o no tenemos memoria es que este proyecto lo trae un observador en la cabeza desde el 2004. En el 2004 sacó este libro, que es editado por Rijalda, con 26 puntos, y uno de los puntos era el megaproyecto del Istmo, uno de los 26 puntos. Luego, en la campaña del 2006, en esa campaña ya como presidente, tuvo hasta un encuentro con el ZLN, muy fuerte, con otra campaña, porque él plantea el megaproyecto del Istmo López Obrador y el ZLN lo acusa de traidor a la patria, en la otra campaña. Luego, en la del 2012, en su campaña 2012, AMLO presenta un proyecto de nación de 100 puntos y el punto número 33 es el megaproyecto del Istmo. Y luego, el 19 de mayo de 2011, en Juchitán, aquí estoy en Juchitán ya como candidato del PRD, donde López Obrador dice, Manuel López Obrador afirmó que de llegar a la presidencia creará un corredor para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec con la finalidad de unir al Pacífico con el Atlántico y generar fuentes de empleo y bienestar en las poblaciones de la región. Será la frontera que unirá Asia con la costa de Estados Unidos y se construirán diversas obras de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Entre los proyectos que se desarrollarán en caso de triunfar en los comicios, destacó la construcción de una línea ferroviaria para el transporte de contenedores, dos puertos y la ampliación de la carretera que una a esta parte del territorio nacional. O sea que lo trae en la cabeza, pero ¿cuál es lo que trae? ¿En qué consiste? Porque simplemente lo anuncia como un trenecito y la gente allá piensa, en la región, pues que qué bueno que se esté reviviendo el tren. ¿Creen que se va a revivir el tren antiguo que corría de Coatzacoalina Cruz? Que era de gran beneficio para el pueblo. Pero no, este es un tren bala. Aquí está lo que consiste. En lo que consiste, miren, este pobre... Bueno, primero la historia. Este pobre pedacito, fíjense bien en cómo hay un solo corredor biogeográfico, fisiográfico, hay un solo pasillo. Para acá están montañas enormes, para acá montañas del sur. El único paso transsísmico es este, el corredor. Y sobre él van, sobre este paso van desde tiempos históricos. Primero los aztecas, los mexicas, aquí están como conquistan. Por eso toda la costa, la costa de Guajachá está llena de pueblos con nombres nahuatl. Niltepec, Metepec, Sanatepec, Tapanatepec. Todo lo que termina en pec es Cerro de Náhuatl. Es la conquista mexica que llegó, abrió el primer paso. Luego los zapotecos, que llegaron y se aliaron con los... Se aliaron con los aztecas y se desplazaron con los chicos. Y a los ojos de Chimalapa los separaron. Pero bueno, luego viene una serie de acontecimientos históricos interesantes. Como que hay una competencia por apoderarse del ritmo de Tehuantepec, entre los tres imperios. El inglés, que ven decadencia, el griego, que ven emergencia y el francés. Entonces, y pretenden todos pelearse por el canal. Un canal en el ritmo de Tehuantepec o en el ritmo centroamericano. Y finalmente, pues, gana Estados Unidos el canal de Panamá en 1914. Pero antes ocurrieron dos tratados muy importantes. El tratado Magleno-Campo. Gracias a Estados Unidos nos pasó lo que como en la Copa del Mundo pasada, que gracias a un griego que metió algo en el último momento, México pasó. Aquí pasó igual, si no es porque el Senado de la República no aprueba. El Senado de ellos no aprobó el Macleino-Campo. De Juárez, de Benito Juárez. Fue el Senado norteamericano el que no aprobó. Porque el Senado mexicano, Benito Juárez, Melchor Ocampo, el presidente gringo, todavía habían aprobado menos el Senado norteamericano, dijo que no. Si no, el honroso Benito Juárez hubiera entregado el país. Bueno, la franja central del país. Pero hay otro tratado anterior que casi nadie se acuerda ni conoce, que es el Tratado de la Mesilla. El Tratado de Magleno-Campo es el Tratado de 1859. Y el de la Mesilla es de Santana. Es un tratado de Santana donde la fracción octava del Tratado de la Mesilla entrega el Istmo de Tehuantepec al gobierno norteamericano. Pero eso lo hizo Santana, por eso al Maclay sí está muy sonado porque le hizo Juárez y es muy sorprendente. Pero Santana ya había entregado el Istmo de Tehuantepec con un tratado que estuvo vigente hasta que Lázaro Cárdenas se acordó. Y en 1937, el 13 de abril, deroga el Tratado de la Mesilla del presidente Cárdenas. Pero estaba entregado el Istmo al gobierno gringo en ese Tratado de 1853. Y luego finalmente vienen los proyectos como el Plan Alfa Omega de Echeverría López Portillo, que le llamó el Plan Alfa Omega. Luego está el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, Ernesto Cedillo, de 1996, que le conocimos como el megaproyecto del Istmo. Ese se convirtió en el Plan Puebla-Panamá. Nada más lo estiraron, lo agarraron y con el mismo eje del tren casístico lo estiraron hasta Puebla y hasta Panamá. Luego Calderón lo redujo y le llamó Plan Mesoamérica, como acordeón lo traen, pero el eje del acordeón es el Tren Bala, porque realmente es un canal seco lo que pretende. Luego Peña Nieto le llamó la Zona Económica del Istmo y finalmente ahora le llama Tren Interoceánico, nada más así, en lo general López Portillo. Digo, López Obrador, López Portillo. Menos un lápiz. Pero ¿en qué consiste realmente el Tren Interoceánico? Pues el Tren Interoceánico, el observador, consiste en un canal seco, un canal seco que compite con el de Panamá. No es un canal marítimo, es un canal seco con un tren bala, un tren bala de carga que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz y que se tiene calculado con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos dragarlos, hacer un dragado, hacer un rompeo lastigantesco, permitir los buques mercantiles y los buques petroleros para que entren y que en 10 horas se tenga cargado y descargado los barcos, en 10 horas, con todo y carga y descarga de barcos cruzados. Pero no solo eso, acompañado de un corredor de industrias, un corredor de inversión a todo lo largo con la autopista. Más del tren bala una autopista y la inversión extranjera que promete aquí con maquiladoras, con armadoras automotrices, con la plantación. Y esto, esto ya, miren esto, les voy a decir que hagan un cotejo, este es el plan, el megaproyecto del Istmo de Cedillo, que fue dado a conocer en el 96, aquí tenemos el resumen ejecutivo, y si van comparando lo que dice el Ops Obrador, aquí están los fragmentos, con lo que dice el megaproyecto del Istmo, está idéntico, o sea, aquí habla de lo que une, lo que va a unir el Atlántico al Pacífico, y la primera lámina del Plan Puebla Panamá es esta. Y luego dice él que va a abrir, que va a abrir al petróleo, al agua, al viento, a la electricidad, el megaproyecto del Istmo pone estas láminas, que son lo que él dice. Y luego, lo más grave, bueno, aquí están incluso, cómo afecta, en qué parte de Veracruz, en Oaxaca van a mentir en qué, pero para nosotros lo más grave es que esto ya trae hasta la ubicación, en qué comunidades. Aquí están puestos, en este plan, aquí está la franja, y está puesto en dónde van a invertir, qué cosa. Lo que le llaman los proyectos detonadores, están ubicados por municipio y por comunidad, donde haría minas, donde habría eólica, donde habría armadoras, están ubicados. Y esto afecta directamente 80 municipios, 31 de Veracruz, 49 de Oaxaca, ahí están ubicados. Afecta la zona más biodiversa del país, la región, porque además de Expeche y Malapas, que es la selva más importante del país, pero el propio Istmo de Tehuantepec, tiene una altísima diversidad biológica, enorme diversidad biológica, por su ubicación geográfica, afecta 11 pueblos indígenas diferentes. Aquí están hasta ubicados en dónde quedan los 11 pueblos, que son el Zapoteco, el Mijil Náhuatl, Soque, Popolucá, Soque, Chimalapa, Chinateco, Mixteco, Chotáltico, Chochoco, y hasta Soxil, porque hay Soxiles ahí adentro, en esa región. Y aquí es donde nosotros nos vamos al problema actual, o sea, hay que denunciarlo, no solo porque viola los derechos indígenas, los viola, no solo porque esas falsas consultas son una burla, es que esto exige un referéndum nacional, en base al artículo 35 de la Constitución, porque esto va a afectar lo mismo a los pobladores de Baja California, como que los de Chiapas, como que los de Yucatán, afecta a la nación, es la entrega de la nación. Imagínense, ¿quién recuerda lo de Panamá cuando Omar, con Torrijos y Carter llegan a un acuerdo, pero entra Bush, y el acuerdo era que el canal de Panamá pasaba a Panamá, a manos de Panamá, y Bush dijo, ni chicles, ¿y qué hizo? para garantizar el control, invadió, invadió con Marínez, y agarró a Noriega con el pretexto de Senar, porque todavía está ahí en el bote, pero invadió, entonces con la Guardia Nacional, que ayer se aprobó, y que hoy sale ya publicada, y me extraña que no estamos haciendo nada por denunciar la Guardia Nacional, un amparo colectivo, una medida colectiva, es la ley de seguridad que le rechazamos a Peña, es la ley de seguridad, pero peor, peor, y no estamos haciendo nada como sociedad civil, y este proyecto, más que violar los derechos indígenas, pone en riesgo al país, y además, recuerden, es un muro sin tabiques, esto es un muro sin tabiques, y Trump por eso está feliz, porque él mismo lo dijo, el observador en otra parte, que prometió 30 mil empleos para los indocumentados centroamericanos, y con eso los para, y con la militarización los para, esto es un muro sin tabiques para Trump, y Trump está feliz, porque los tabiques de 3 mil kilómetros de largo, nunca se los va a formar el Senado, el gringo, pero aquí pararlo con militares, y con el riesgo de que nos invadan el país, por toda la inversión extranjera que están proponiendo ahí, y el saqueo, esto exige un referéndum nacional, no sólo la consulta a los pueblos indígenas, bien hecha, sino además de la consulta a los pueblos de ahí, exige que todo el país, sepa, conozca, y diga si quiere, o no quiere, entregar la frontera, esto es correr la frontera del país, a los dos, hasta el mismo de Teguantepec, es separar a México, por eso ponemos esta figura del cerrote, porque esto es partir del país en dos, el megaproyecto de Olidio, muchas gracias, miren, esto no es nuevo, yo decía, esta lámina es del 96, hicimos un foro, en 1998, en San Lázaro, denunciando, el mismo es nuestro, y aquí firmaron un chorro, muchos de los diputados de esa legislatura, que eran perredistas, ahora están aplaudiendo lo contrario, y apoyaron la lucha contra el mismo, y entonces estamos haciendo un llamado, porque esta es la declaración que se hizo, el mismo es nuestro, en 1997, y si la leemos, es la misma, es la misma exigencia ahorita, es la misma exigencia, pues tenemos que exigir que el mismo es nuestro, es de los pueblos y del pueblo mexicano, muchas gracias, Miguel Ángel, gracias, gracias,